Aquí van a encontrar una apología del derecho. Yo no hablo de un mundo sin abogados, yo no hablo de tirarnos al anarquismo, no. Creo en el derecho como un civilizador de la vida en comunidad, de establecer límites de una misma cara de derecho y poder. En ese sentido, creo que lo que hace falta antes que se viera acumulando conocimiento es el cultivo de habilidades y de virtudes. Y esa es la invitación del libro. El libro, yo creo que sí, está pensado específicamente en estudiantes de preparatoria, primeros semestres de un derecho, pero al final yo creo que vale la pena entender que esas personas que se están formando, que están tomando una decisión para ser algún día futuros operadores jurídicos, al final del día parece que vamos arrastrando los vicios de muchas tradiciones anacrónicas. tradiciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces eso es un espacio para la reflexión, parecería que ahora en tiempos todo es rápido, todo es scrolling, todo es infografías. Bueno, demos una parte de nuestra formación, dediquemosla a reflexionar sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de seguir ciertas tradiciones que parece que nunca nadie se ha cuestionado. Entonces, ojalá, ojalá que el libro les pueda servir tanto a estudiantes como a operadores jurídicos y que no hay que olvidar que el futuro del gremio radica en ellos, o sea, ellos, esas personas son las que al final van a seguir transmitiendo una idea de lo que es el derecho. Entonces, si esa idea del juego del derecho la podemos ir modelando, la podemos ir reflexionando en los actuales modelos jurídicos políticos, yo creo que vendría bien tomarnos un espacio para simple y sencillamente llamar la atención al respecto.